Hablemos del marco negociador. Cuatro días. Y lo ha tachado la representante del PNV como tiempo récord, un periodo de negociación en tiempo récord. Sí, sí, ha utilizado esa expresión, tiempo récord. Ni en una junta de vecinos se llega a un acuerdo en cuatro días. Es complicadísimo alcanzar un acuerdo en un presupuesto de 12.000 millones de euros. Por favor, seamos serios. Teniendo en cuenta, además, y ahí es donde existe la falta de compromiso, que ustedes nos achacan a nosotros, nosotros vemos falta de compromiso por parte de ustedes en el sentido de que nuestra formación política alcanzó un acuerdo con ustedes en el 2020. Sí, solicitamos información en relación con el cumplimiento del acuerdo. ¿Cuánto tardaron en contestar? Meses en contestar en relación con el cumplimiento del acuerdo del 2020 con nuestra formación política. Posteriormente, una vez contestaron, aquí manifestamos los incumplimientos que consideramos que se habían establecido en relación con el acuerdo presupuestario del 2020. Nada, ninguna contestación en esa materia. Cuando hablan de 97 millones en el proceso negociador, ¿cuántos de ellos no son más que compromisos adquiridos en el 2020 e incumplidos? Saben perfectamente que una buena cifra de esos 97 millones se tratan de acuerdos presupuestarios adoptados en el 2020 que no han cumplido y lo que han hecho es tirar la pelota para adelante. Y decir, bueno, pues como en el 2020 se acordó, ahora en el 2021 también se deberían acordar porque tienen que tener coherencia en lo que ustedes manifestaron en el 2020 en relación con los presupuestos. Porque ahora son, según ustedes, mucho más expansivos. Para nosotros deberían de serlo mucho más porque ni siquiera roza la tasa de referencia pactada en la comisión mixta. ¿Cómo es posible que en un momento de economía de guerra, prácticamente, en un momento de pandemia, no se alcance ni siquiera la tasa de referencia para endeudarnos y hacer uso del mayor gasto público posible para que el sector público lidere como tiene que liderar la recuperación económica? Ahora, teniendo en cuenta que es previsible, teniendo en cuenta las olas que se están produciendo en relación con el COVID, es previsible que desde luego desde el sector privado no haya esa recuperación. Y ustedes sí lo apuestan a la recuperación desde el sector privado, pero es que además incluso en el marco de las ayudas se denota el sentir que tiene el gobierno vasco en relación con el deseo de que el sector privado sea quien recupere la economía en este país. La mayoría de las ayudas que presta el gobierno vasco son avales. Utilizan al sector financiero avalando por parte del gobierno vasco esas ayudas y eso es nada menos que intentar poner en el sector privado el salvavidas de la economía a medio plazo.